El ICBF Centro Zonal Yariguíes invita a la comunidad de Barranca Bermeja a la Mesa Pública Comunitaria de Primera Infancia con el propósito de promover una activa participación ciudadana frente a los programas institucionales de la niñez. El evento se llevará a cabo mañana miércoles 26 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del CPC. Todos trabajando en pro de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del municipio. CC por Antarctica Films Argentina